Una variante de pesca bastante arriesgada, un arco de globos flotando en el aire y unos monos narigudos bastante raros son solo unos cuantos increíbles momentos captados por las cámaras que veremos el día de hoy en Luchos Back. Así que... ¡allá vamos! ¿Sabías que con un rayo láser puedes crear una especie de microscopio improvisado? Al dirigir un haz de luz láser a través de gotas de agua, éstas actúan como lentes minúsculas que pueden magnificar y proyectar las sombras de microorganismos u otras partículas pequeñas contenidas en el agua. Aunque no reemplaza la precisión de los microscopios tradicionales, esta técnica ofrece una forma fascinante y accesible de explorar el mundo microscópico. Si vives en una ciudad montañosa, deberías prestarle más atención al paisaje. Debes tener mucho cuidado cuando juegues en los parques con tu perro, pues éste podría caer en un sumidero. En este caso, felizmente, se pudo salvar al perro. Si bien lo que vemos dentro del agua parece una masa amorfa y reconocible, estoy seguro de que conoces muy bien a este pez. Esta peculiar forma de pesca, que parece ser realizada a la orilla del mar, es en realidad llevada a cabo en las aguas del río Shantan, famoso por su impresionante marea boreal. Los lugareños, armados con sus bolsas de marea, se congregan en el río, esperando el momento preciso para correr junto a la marea creciente y capturar el primer pez que traiga la ola. Esta tradición, arraigada en el conocimiento profundo de las mareas y el ecosistema del río, representa una conexión única entre la comunidad y su entorno natural. Sin embargo, la práctica conlleva riesgos significativos, especialmente para aquellos no familiarizados con las poderosas y cambiantes corrientes del Shantan. Esto es la alegría transformada en perro. Disponer de esta forma los productos de lavado, sí que ahorra tiempo. Lo que hace que la reacción del reloj de yodo sea particularmente interesante es su naturaleza visualmente dramática. Las nuevas tecnologías incorporadas en los autos permitirán que estacionarse sea mucho más sencillo. Los Bedlington Terrier son conocidos por sus cortes de pelo distintivos y estilizados que acentúan su apariencia única. Estos cortes suelen resaltar la forma característica de su cabeza en forma de pera y su cuerpo esbelto, dándoles un aspecto elegante y a la vez curioso. El corte típico incluye dejar el pelo más largo en la cabeza, lo que les da un aspecto similar al de una oveja, mientras que el cuerpo se recorta más corto para enfatizar su estructura. Estos cortes no solo realzan su belleza natural, sino que también añaden un toque de humor y encanto a su ya de por sí adorable apariencia. La estrategia que utiliza este hombre para aguantar en la rueda del diablo no es tan buena después de todo. Esta sería la representación gráfica de lo que significa la indecisión frente a muchas alternativas. Estos gatos no comen croquetas, están acostumbrados a que su dueño los alimente con peces frescos. Estos gatos no sonidos. Bueno, con unas hebras tan simpáticas como estas, eso de no alimentar a los animales se vuelve algo complicado. Esta máquina que parece una retroexcavadora es en realidad una desmenuzadora diseñada específicamente para el procesamiento de la palma aceitera. Su función es cortar y secar los racimos de frutas en el sitio, optimizando así la extracción del aceite. El agua que cae de este edificio proviene de la piscina que se encuentra en la azotea, removida por un fuerte terremoto. Tranquilo, este gatito no tiene nada malo. Solo es un gato extrañamente perezoso, pues escoge al azar qué escaleras subir por su propia cuenta y qué escaleras ser arrastrado por su humano. Al ver estas imágenes no queda duda de que el Uratau es un maestro del camuflaje. Posado en troncos, su plumaje se fusiona con la corteza, volviéndolo casi invisible. Esta habilidad no solo lo protege de depredadores, sino que también lo convierte en un cazador furtivo en los bosques de América Latina. Las imágenes que vemos en pantalla fueron catalogadas por muchas personas como producto de la edición de video. Sin embargo, pasar a través de un anillo giratorio de globos en el aire es posible en tus clases de física gracias a la aplicación de principios fundamentales como el de Bernoulli y la aerodinámica. Este fenómeno que parece desafiar la gravedad se basa en la relación entre la velocidad del aire y la presión que ejerce sobre los objetos. Al utilizar una sopladora de aire, se crea un flujo que disminuye la presión alrededor del aro de globos, permitiéndole flotar y girar en el aire. De manera similar, las pelotitas que se mantienen suspendidas sobre una secadora de cabello ilustran cómo la fuerza ascendente generada por un flujo de aire rápido puede contrarrestar la gravedad. Estos experimentos no solo son espectáculos a la vista, sino que también ofrecen una manera fascinante y accesible de explorar conceptos físicos complejos, demostrando que la magia está en la ciencia que observamos en nuestra vida cotidiana. Este extraño perrito solo puede salir en días lluviosos. No solo sorprende la tranquilidad con el que estos elefantes van sobre el camión, sino la capacidad que tiene el vehículo para soportar tantas toneladas. ¿Quién no quisiera tener un lorito tan servicial como este? Utilizar un wakeboard para hacer entregas definitivamente no es algo que se ve todos los días. Este tipo de entregas es especialmente efectiva en áreas con fácil acceso a cuerpos de agua, como ciudades costeras, islas o lugares con una red extensa de canales. Además de ser una forma llamativa de entregar pedidos, también ofrece una alternativa rápida en lugares donde el tráfico pesado o la falta de carteras hacen que las entregas tradicionales sean lentas o complicadas. Esta abejita quiere hablar un poco sobre el cambio climático. Jugar con la presa puede parecer un poco cruel desde una perspectiva humana, pero para los gatos es una parte natural de su instinto de caza. Los gatos son depredadores por naturaleza, y este juego con la presa es una manera de practicar y perfeccionar sus habilidades de caza, como acechar, atrapar y dar el golpe final. Este baile puede ser muy llamativo y todo lo que quieran, pero estoy seguro que no le gustará al personal de limpieza pública. En lugar de gastar cientos de dólares en tecnología de estabilización, hay quienes prefieren hacer sus propios estabilizadores caseros. Este hombre transformó un tanque de gas en una peonza gigante. Este hombre transformó un tanque de gas en el que se desee. Es muy común ver a Patito siguiendo el camino de su madre, pero ver caimanes haciendo lo mismo es algo que sorprende. Un motivo más para decir que el perro es el mejor amigo del hombre. Este edificio utiliza sistemas de iluminación para crear efectos visuales impresionantes, incluido el juego de Tetris. La cola del pavo real con su despliegue de colores vibrantes y patrones en forma de ojo es una de las maravillas naturales más hipnotizantes del reino animal. Este espectacular abanico de plumas no solo sirve como una demostración visual impresionante para los humanos, sino que juega un papel crucial en los rituales de cortejo del pavo real. Los machos despliegan su plumaje en una danza elaborada para atraer a las hembras, donde el tamaño y el color del tren indican su salud y calidad genética. Cuando el bismuto se funde, forma una capa de óxido en su superficie al contacto con el aire. Esta capa actúa como una barrera protectora dificultando su remoción mediante raspado. En lugar de eliminarse fácilmente, la capa puede fracturarse, exponiendo más metal al aire y formando nuevas capas de óxido. Las arañas, especialmente las especies conocidas por su comportamiento territorial o agresivo, pueden ser inducidas a pelear cuando se colocan en proximidad cercana. El baile de la ópera de Viena es como ver galletas Oreo triturándose en una licuadora. No sé cómo este pobre gatito terminó con la cabeza atrapada en el sumidero de este jacuzzi, pero felizmente lograron ayudarlo. No, no es una nueva raza de monos narigudos, solo se trata de animatrónicos. Los cangrejos tienen la capacidad de autotomía, que es la habilidad de desprenderse de una parte de su cuerpo como mecanismo de defensa, y luego regenerar esa parte perdida. La creatividad de este muchacho le permite disfrutar del juego a otro nivel. ¡No! ¡Nos! ¿He ya 30, 25? ¿Vuelen? ¿Hó? ¿He ya? ¿He ya lo he gocido? ¡Yes! ¿Oaker oaker kiddo? ¡Vo. 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 Solo puedo decir que el conductor está de muy buen humor. En la industria de producción de huevos, generalmente solo las hembras son necesarias porque son las que ponen huevos. Los pollitos machos no ponen huevos y no se crían de manera tan eficiente para la producción de carne como otras razas de pollo, lo que lleva a que sean considerados no rentables para la industria. Por lo tanto, los pollitos machos son separados de las hembras y a menudo son sacrificados poco después de nacer, convirtiéndolos en comida para animales. Conocer las prácticas y los impactos asociados con la producción de huevos puede motivar a una mayor conciencia y responsabilidad en cómo consumimos y valoramos estos productos. Este mandril sí que fue gentil. Las máquinas de limpieza por ultrasonido son herramientas efectivas y sofisticadas utilizadas para limpiar joyas, así como una variedad de otros artículos y componentes. Estos dispositivos funcionan mediante la generación de ondas ultrasonicas en un líquido, generalmente agua, a veces con un aditivo de limpieza específico para crear millones de pequeñas burbujas en un proceso conocido como cavitación. Esta es una forma práctica e innovadora de llevar los productos de una planta a otra sin la necesidad de personal humano. La inteligencia de este hombre para huir de una persecución policial sí que está a otro nivel. ¿Sabías que los cuencos tibetanos tienen un efecto tranquilizante sobre los bebés? Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres mujer y deseas tener una mejor proporción cintura-cadera, este ejercicio es muy bueno. A este canguro le falló la tracción trasera. Este Firulai se dio cuenta que las piedras que levantó el hombre no son invisibles. Si observas atentamente podrás ver cómo se deforma la imagen en las caderas. Quedarse completamente quieto es una estrategia efectiva, pues incita a la presa a seguir su camino sin temor alguno.